Bueno, pues ya son las seis de la tarde con treinta y siete minutos y tengo la línea telefónica, mi amigo, el diputado local, Juan Manuel Velásquez Yunes. Juan Manuel, ¿cómo te va? Querido Edgar, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por permitirme entrar aquí a tu espacio. Saludo con gusto a tu auditorio. Bienvenido, mi hermano. Bueno, pues se termina el año y con ello, pues el balance de actividades legislativas, sobre todo, pues en materias tan importantes como la cuestión de fuero y la cuestión de revisión de la conducta política y también delictiva de los alcaldes. ¿Qué se te antoja como un primer balance? Pues yo creo, Edgar, que este, estas iniciativas son positivas, son positivas porque de alguna manera, si tú te vas al pasado, te das cuenta que todas estas acciones que han realizado, que se han presentado en este, en esta legislatura, marcan una raya, un cambio de estrategia y que van poniendo obligadamente a los funcionarios públicos a los funcionarios públicos en una postura de mucho más responsabilidad, de mucho más obligaciones, ya no es como antes, que no pasaba nada, hoy falta mucho que mejorar, falta mucho que corregir, pero cuando menos podemos ver tangiblemente y siendo positivos que se va dando una transformación que sin duda servirá para que los recursos económicos tengan que ser mejor aplicados con mayor transparencia, más supervisados y también los funcionarios que tenían fuero que sepan que que ya no son inmunes a todo, que ya tienen también pues una responsabilidad que puede generar consecuencias como lo que se ha venido dando. Creo que para los veracruzanos y para el país que está sufriendo muchos cambios va a ser positivo, al momento de los cambios pues no es tan tan rápido ver esa transformación, pero sin duda yo lo veo que es positivo y vamos evolucionando hacia un camino que que nos abrirá más honestas oportunidades y mejores horizontes para para toda la sociedad. Ya mismo este día el Congreso del Estado aprobó la iniciativa de Javier Duarte para retirar el fuero a funcionarios públicos y efectivamente, ¿verdad? Se daba la vuelta a una página muy interesante en la historia de Veracruz, diputado. Sí, en efecto, fíjate que esta comisión instructora a la que tengo el honor de presidir, ha dejado muchas cuestionantes en cuanto al seguimiento después de que uno termina el procedimiento administrativo. Sin embargo, si tú analizas otras legislaturas, no se daba esta situación y todos estos, estas lagunas que faltan superar, sin duda, con el paso del tiempo se tendrán que ir modificando y se tendrán que ir mejorando para que cada día los que fuimos electos y los que fuimos designados, pero que finalmente somos servidores públicos y pagados por la sociedad, tengamos que tener eso perfectamente bien claro y tratar cada día de ser mejores y dar mejores resultados. Déjame darle un giro a la charla. No quiero entrar en la frivolidad porque también es un tema serio. Bueno, qué frío hace, por cierto, en Perote ya ha bajado la temperatura a menos un grado. Pero mira, el tema que te quería comentar y quería compartir y que compartiéramos con la audiencia, ahora que venía yo de México entrando por Perote, me di cuenta de alguna publicidad, de una, no sé si es una feria, una muestra o una presentación equina, ¿verdad? Y la verdad es que, pues, aquí en preguntarle a ti que eres de Perote. Sí, Edgar, fíjate que se trata de un concurso de alta escuela que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional. Es ahí en Perote, frente a la zona militar, en donde se realizó el campo ecuestre para los Juegos Centroamericanos. Este tipo de instalaciones solamente las hay en tres lugares del país, en Monterrey, en Querétaro y ahora en Perote. Por primera vez, el club de la Secretaría de la Defensa Nacional trae aquí la competencia y lo hace con la finalidad de aperturar y no depender solamente de aquellos dos lugares que existían. Y existen otros clubes que, sin duda, si en esta ocasión el evento se realiza con éxito, pues, podría Perote ser la sede de este tipo de eventos de primer nivel, donde va a haber competencias de salto, de campo traviesa, de adiestramiento, con los mejores instructores, los mejores jinetes, los mejores jueces. Es un evento nacional, es un evento muy bonito para disfrutar con la familia, con los amigos. Y también con esto proyectamos, pues, en primer lugar, a mi municipio, que tanto quiero, al distrito de Perote y al Estado. Hay una derrama económica, hay una oportunidad de multiplicar la, pues, el deseo y la acción turística de la gente, al conocer, pues, todos nuestros inmuebles, nuestros baluartes y nuestras fortalezas, como, pues, el cofre de Perote, la fortaleza de San Carlos, la laguna de Alquichica, la capital que está tan cerca. Es una oportunidad, depende de nosotros como sociedad el participar y aprovechar este evento que será gratuito. Y a veces, fíjate que nos quejamos de que tenemos que ver buenos espectáculos en México, en Monterrey y en Guadalajara. Sí. Y hoy que lo tenemos aquí, pues, ojalá la gente lo valore, lo disfrute y podamos demostrar que tenemos la cultura ya para recibir este tipo de eventos de primer nivel. Oye, pues, fíjate que me da mucho gusto, porque en el rebote informativo me diste una buena nota. ¿Es entrada nada más para ricachones o cualquier gente puede ir? Fíjate que es al público. Normalmente hacían este evento en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Distrito Federal. Hoy vienen aquí, lo hacen público, lo hacen gratuito, es una entrada libre. Este sábado, ¿verdad? Este sábado, 12 de diciembre, a las 9 de la mañana, querido. Hace frío, ¿verdad? Bueno, no hace todavía tanto como va a ser más adelante el invierno. Así es que con una chamarrita y un cafecito ahí, seguro se la van a pasar muy bien. Oye, y si yo quisiera ir, es cerquita ahí de la ciudad, ¿no? Es en Perote, es en la salida de Perote hacia Jalapa por la carretera libre. Ah, ok. Donde está la zona militar ahí enfrente, este en la misma ciudad. Fíjate que es una buena invitación y qué bueno que te comenté el tema porque vi ahí una publicidad aislada y creo que vale la pena que la gente se entere, ¿no? Sobre todo porque hay mucha gente que en estos días ya prácticamente se empezó a relajar y ya están haciendo agenda más familiar y más de salir los fines de semana. Y es una buena oportunidad este concurso de quitaciones muy padre, ¿no? Y que además es un evento de primer nivel que se puede disfrutar con la familia y se va a aprender mucho. Y bueno, para los que tienen el gusto por los caballos van a poder conocer caballos de primer nivel en un espectáculo que verdaderamente es digno de publicitar y de recomendar. Y como dices tú, muchas veces uno dice, hijo, qué pena que no me enteré. Pero por eso es que estamos echándole muchas ganas nosotros como parte de la sociedad de Perote para que todo mundo pueda disfrutar y aprovechar este gran evento. Es una gran invitación, Juan Manuel. Te deseo mucho éxito y te mando un gran abrazo. Gracias por tu oportunidad porque sé de la audiencia tan importante que tienes. Gracias. Saludo a tu auditorio y de verdad te agradezco mucho que nos hayas permitido promocionar este gran evento que tendremos en tu casa, en Perote. Gracias. Es un honor, mi querido diputado. Te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias.